Este es un evento deportivo, pero sobre todo, es un evento donde la gente expresa su alegría, corre por una razón, por un motivo, cada quien tiene su propia historia, pero colectivamente todos corremos por construir un escenario más amable. El Cauca tiene un rostro bellísimo, que está en la arquitectura de Popayán, en la caficultura, en los ríos, en las montañas, en poderle decir al país y al mundo que este es un departamento el más diverso, el más pluricultural que tiene la nación y que desde aquí, en un evento internacional, como es la Media Maratón del Cauca, estamos nosotros expresando eso. Alegría, expresando construcción, expresando desarrollo, expresando la mejor cara de nuestro departamento. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡ya! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡ya! Buena organización, creo, y ahora viene lo mejor, premiación y todo el tema, pues, post carrera. Creo que Popayán le cumplió, cumplimos, dimos el mensaje de unión que necesitábamos, mensaje de paz, y para eso era esta carrera. Muchas gracias por todo. Por el Cauca, por las víctimas, la paz por la vida, por la paz, por los niños. Por los derechos de los niños, porque quiero un mejor país, porque por los niños asesinados, por los líderes asesinados, por cómo está la situación, por eso corro hoy. Super, muy bien organizada, muy buena logística, excelente todo. Hola, super, super, gracias a la gobernación del Cauca, gracias. Excelente, Dios les pague. Brutal, pero super, es muy buena estas iniciativas. Cauca, territorio de paz, dejamos huella.